A Sandro no nos dejan descansar Tuvimos un accidente en el frente nuestro Así que bueno ¡Hola amigos! Cambiamos, cambiamos Estamos equipo casi completo Casi completo, te dejamos al pichi y lo dejamos Primera caña lo dejamos fue él ¿Quién nos va a contar la secuencia? Miren lo que es Trolador, escualo Triplo, escualo, coi Pero no vinimos solos Trajimos refuerzo Valerio ¿Se acuerdan de él no? Hicimos una pesquita de tablerina Bueno, hoy lo trajimos El bagre que saque Y miren donde estamos ¿Vamos Juanchu? Vamos Acá dicen que está el mejor carnada ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? ¿Vos está un poco? Hace rato nos veníamos Juanchu? Sí, no, yo hace poquito Yo hace rato Yo hace rato No veníamos Vamos a chulear un poco ¿Qué está? ¿No está preparado? Estamos de despertar Vamos a tomar un café ¿Vamos a hacer un poco de tiempo? ¿Vos está qué taza se tiene? ¿La taza? ¿La tazita? Ah, la taza Sí Ahí está el sufrimiento Ahí está el sufrimiento Y acá tenemos la mejor carnada No, no, no Un poquito en bestia Ya le dije el otro día Al grandote Que no es la mejor anchoa Que está viniendo No es la anchoa Que trabajamos siempre Es lo último que queda ¿La época? La época Hasta mayo Que la vuelvan a pescar Si es que la pesca Así que bueno Es lo que hay Pero se pesca igual No sé si lo van a llegar a ver Vamos a hacer un zoom Estamos Pero WINGURU volvió a mentir WINGURU lo mintió de vuelta Llueve No, sería problema Porque mojarnos Vamos a meter al agua Así que Sí, pero tenemos que seguir buscando excusas Sandro Si nos caga golpe No podemos entrar ¿Seguimos buscando una excusa? Sí Y nos retrasó el agua Raúl Lo que hace el Pucho El Pucho Mirá donde estoy yo Si me crecieron a mí Mirá donde estoy yo Mirá 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 Es pasajera Sí Es pasajera No mirá Mostrá que no está nada cerradito Nada, nada ¿Se ve al gofo? No sé si es mar de escalado Este Jajajaja Y vamos a tener que encarar Y en breve, en breve, en breve encaramos Ya en tu ratito bajamos las cosas Ya está limpiando, ya nos mojamos Ya tenemos frío Y hay que entrar en calor Y hay que entrar en calor Y aparte, no llegamos a entrar Sabes cuando se van a poner Ya que las tenemos que aguantar Como un campeón Bueno muchachos Aquí estamos Para el doctor Segundo intento Yo no puedo entrar Después se puso de té el hombre Raúl Ahora entra a pescar Bueno, Raúl, saludos para quien Acá tenemos un platense Hay seguidores platense Así que Acá tenemos uno Tenemos un gran platense Lindas jorobitas pasan Lindas jorobitas pasan Se pierde la playa Pero bueno Vamos a armar muchachos y pescamos Bravito Bravito Para que se den una idea A las 7 y media estamos A las 8 estamos en la playa Son las 11 y media de la mañana Recién ahora vamos a poder tirar el plomo al agua Un pequeño percance No, no se podía entrar Bueno, ahora sí, vamos a armar Eso Raúl Eso Raúl El doctor le acaba de dar la caña Solo para él filmarlo Y sacarle foto Eso voy a decir que hay que chupar medio de suero Sí Mirá, 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 mirá Acá Acá tenemos otra Bueno, vamos a ver lo que tiene Raúl Total está que se palenquea acá Y cabecea Ya está Es lo importante Mira Mirá Datusito Bueno, muchachos Ya lo vieron Voy a sacar Pero para que vean que tire Mira, mira, mira Ahora se lo mostramos Muchachos Lo robó Lo robó No, 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 no No, muchachos Miren lo que es esto No, 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 no Siempre lo digo Si no me querés mar Decímelo allá en la entrada Bueno, muchachos Lo liberamos Y seguimos pescando Muchachos Cambiamos locación Cambiamos locación Seguimos con la pesca Sí Allá un gatucito Dos colonistas chicas Que yo no pude firmar Con la no pesca Y el bendito congrio Y estábamos un poquito más adentro ahora Vamos a ver qué pasa Pero flojones Flojones, flojones Muy flojo el tema Pesjes no se ven Dije nada También le tiraste Pero no Nada Pero vamos a perderle un poquito más de pila Dale Un ratito más le vamos a Dale Ya son las 12 Tengo hambre Ya, ya, ya demasiado No hay sándwiches milanesas en la costa No hay nada Ay, como te he comprado la pasada Si, un sándwichito Pero doctor Nada 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 Y ya, hace rato que estás para acá Si, si No, no, no Complicado, complicado El tema pesca No se que estaba más complicado Si la entrada o la pesca En mi caso parejito Bueno, yo pesqué dos o tres nomás Con el congrio Pero Vamos Y bueno Cuando mucho Nos vamos a arrimar un poco más Si no Vamos a ir allá cerca La rompiente Con los riesgos Claro ¿Qué tal? Con el boicón ¿Qué va a buscar el elefante? La corvina negra Ja, ja, ja Ta, 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 ta Me dijo el doctor No, 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 la sacaña No es la corvina de mi vida Pero A esta altura Tienes cama A esta altura Ja, 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 ¿sabés qué? Viene muy mansa la pesca Mostrá dónde estamos Al lado, al lado Sí No estamos Muy lejos Porque nos habíamos ido 200, 100 Y no había nada A menos que acá Así que bueno Están de los tuyos Esas devoluciones terísticas Y Raúl ahí Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Ja, ja, ja Esta no es chiquita No, no, no A ver Linda corvina Linda Muy linda A ver El asistente En vivo Arrancaron A la pelota Che Voy a cortar yo para el cozo Apa, apa Dice el doctor de vuelta Esta es Esta es Ya está, Raúl Ya, ya limplimos No Linda, linda, linda Aparecieron Aparecieron Que duren La va a devolver a O la va a llevar ¿Qué opinás? No sé es tuyo Yo no tengo nada Para llevar No, llegó ¿Estamos? ¿Estamos? Y llegó Valerio ¿Te gustó? Le gustó Y lo tengo el asistente Al doctor Como yo le filmo El sac ¿La tiraste ya? Si ¿Cómo es gratis? Y vino Valerio Y se hizo el pique Raúl Papi ¿Tenés el chaval o no? Si ¿Tenés el chaval o no? ¿Tenés el chaval o no? ¿Tenés el chaval o no? ¡Chau muchachos! ¡Chau! ¿Ah? Raúl con otra Mira Linda ¿Tenés el chaval o no? ¿Tenés el chaval o no? No, no sacábamos nada ¿Qué? Yo no la escuchaba Decía No, no Ahora Si, si Vamos, vamos Decía vos ¿Viste? Linda, Carolina Seguimos ¿Valerio? ¿Nada todavía? Vamos a meterle pilas ¿Qué? ¿Alguna va a salir? Uy, Valerio Con algo no lo van a ver ¿Horá? Que me está Lo está paseando Lo sacó a pasear Lo sacó Me mueve el calla, che Mira, mira, mira ¿Eh? ¡No cabecea esto! ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Qué baile le está pegando? ¡Pobrito! No, le va a estar el pie Ah, tenés un rato todavía No hay sanguijuela acá, ¿no? No No, acá no No, preocupate Bueno, muchachos Sí Impresionante Vos sacan Y se la merecía Me la cortó ¿Qué era? ¡Que me cortó! ¡Un coso era! Así era Un begacho ¡Un coso! ¡Un coso! ¡Un figurón! Te apuesto que era marrón clarito No sé Ahí ¡Un peguita con la guitarra! ¡Un peguita! ¡Un seguito! ¡Mirá! ¡Ahí está! Seguimos, muchachos Doctor Y Valerio ¡Me chico la caña! Se le cierra la caña ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Ahí está! Ya me critican, la embriyosa ¡Ya está! Ya está muy chiquita López Y quedé tragada Va a tener que ¿Ahí va a leer la tuya? Ahí tenés la marrilla ¡Róbalo! Linda, caronita Chicuela, dice el doctor Chicuela, Chicuela La última, muchachos Sandro, ya sin equipo Si, tengo el lato, no tenia ganar mas Jajaja A ver, a ver, a ver Si no hay mucha para elegir, pero Pervinita Ya pica el bagre A esta hora ¿Tenia hambre doctor? Oh Ya es Un ratito mas ahí Ya encaramos, estamos ahí nomas Firmala Bueno Juancho Terminamos, ya esta Cansado, con hambre Le pudimos decir la nota ¿Se puede decir que le ganamos al mar? Si si, y el ganó un par de veces No se olviden de mi Y Valerio que nos tenemos de camarógrafo Ahí esta, así que Pobre, tranquila la pesca Pobre pesca, bravo el mar Nos van a agarrar para la joda Fuerte, fuerte, pero bueno Pero ya esta Mostrame como vivimos armados Mostrame, mostrame la camioneta hasta la Ya salimos Cambiamos, cambiamos todo Y despues hicimos cierre Asi que gente Muchas gracias Éxitos Bueno, acá estamos No habíamos podido terminar el día No se si escucha algo Pero bueno A Sandro no nos dejan descansar Tuvimos un accidente del frente nuestro Asi que bueno Mucho no quiero filmar Porque estan un poco asustados los pibes Estas complicado el tema Si, trabajo de psicología Estas filmando? Si esta Bueno Nos vamos Nos vamos Ya no tenemos nada mas que hacer nosotros Teoricamente nos echaron sutilmente Si, despues de 45 minutos No Bueno muchachos Camino a la tierra Hay que andar despacio Cinturón de seguridad Yo venia con el cinturón Si no se conoce mas todavía hay camino No, no, no No, venia la chapa Capaz que venia algo ligero dijo Algo ligero no Venia a jugar Bueno, cosas que pasan en una salida de pesca no? La notita color La salida de Juan Pissandro eh Vio de nada Del doctor Luis Andrulli Bueno Ahora a ver si llegamos Me voy a poner los lentes Si 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 no vamos a quedar Acá no van nosotros Van hasta los bomberos cerca Jodido también Gente Y todavía no llegamos Urgente el doctor Se complicó Un llamadito de telefono Animales enfermos Si No se que va a decir el Toño del campo Que entremos con Con los callos Con los callos Toda arriba Bastanta arena le vamos a ver seguro Si, si, si No se que va a decir el CROPS Ando yo Para El CROPS Los callos de arriba Bueno Es pescador Vamos a un lugar de un pescador Eso es muy importante Eso es bueno eh Lo llame Ayer lo llame eso para invitarlos a venir Ah bueno eh Es entendible No, no Nos va a entender Como no pudo ir Que te llamó ahora por eso? Claro Para mi la envidia Ya intento Bueno Cuando lleguemos Vemos Doctor Que estamos buscando? Ya hay un muerto Hay un muerto Hay un muerto En un rodito grande No se si sale un domingo Sale un día de semana Que nos mezclamos tantos Nosotros todos un mismo día Hasta ahora que viste? Bueno no vieron ellos Pero en un rodeo Un rodeo Que tiene un brote de neumonia muy importante Y vamos a tratar de confirmar Que un animal que esta Ay viejo Esta un poquito por mi Y vamos a ver que pasa Eso no se lo vamos a mostrar Pero bueno Ahora si gente ¿Terminamos doctor? Si No doy pa Mirá 12 horas hace que te pase a buscar Ja 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 Raul ¿Casado? Cansado Si Si Gente Ahora si Y dos dramas Miren encima Me da sueño Gente Ahora si Nos vemos Muchas gracias Miren Miren